Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Ligamento cruzado anterior. Si ustedes no son deportistas o no están familiarizados con el mundo del fútbol, porque no les guste, dirán, bueno, ¿y esto qué es? Eso, bueno, pues en parte me lo pregunto yo también. Y por eso hemos invitado a un traumatólogo, experto en medicina deportiva, es la primera vez que viene aquí a Fernando de Saúde, que es el doctor Adrián Gallego Goyanes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es esto de la rotura del ligamento cruzado anterior? El ligamento cruzado anterior es uno de los cuatro ligamentos que presenta nuestra rodilla. Es un ligamento que está situado en la parte interna de la misma y une el fémur con la tibia. Lo podemos ver aquí bien, ¿verdad? Eso mismo. Vemos que une la parte del cóndilo femoral externo, que es la parte más de arriba de la rodilla, con la tibia en su parte anteromedial. Lo que va a producir este ligamento es una estabilidad de la misma, sobre todo una estabilidad anterior, evitando que ese desplazamiento de la tibia hacia adelante sobre el fémur. ¿Cuando se rompe es debido a un sobreesfuerzo físico o no tiene por qué? Sí, la mayor parte de los casos suelen ser en deportistas, hace un 80% de ellos, y casi siempre es un mecanismo indirecto, es decir, suelen ser autolesiones, es decir, en recepciones de saltos o mientras realiza una carrera y quiere hacer un cambio de sentido. Entonces, la rodilla, siempre el pie de ese miembro está apoyado en el suelo, intentamos hacer un giro casi siempre hacia afuera y la rodilla se va hacia adentro, provocando ese avalgo de rodilla y la rotura del cruzado. Parece que esta lesión cada vez va en aumento, es bastante seria, sobre todo cuando una persona se dedica profesionalmente al deporte, como decíamos al principio, caso de los futbolistas. Esto supone un agravio para el profesional importante, ¿no, doctor? Sí, es una lesión seria y tiene una recuperación bastante larga, de unos, siempre hicimos aproximadamente seis meses. Durante esos meses, claro, con las nuevas técnicas empezamos ya a apoyar y sin ninguna ortesis desde el día uno, pero al menos unas seis semanitas con muletas. Antes de llegar a lo que es la recuperación, una persona cuando, me imagino que es bastante doloroso, ¿no? Sí, en el momento... En el momento que es un común dolor seco, ¿cuál es la sensación que le transmiten los pacientes cuando no saben lo que es? La mayor parte de los jugadores, por ejemplo, si hablamos del fútbol, notan ya un dolor muy intenso, notan que la rodilla se empieza a hinchar muy rápido y que son incapaces de apoyar. Ellos mismos ya casi siempre a veces lloran, otras veces ya saben que tuvieron una lesión muy seria y como la mayor parte de ellos tuvieron ya algún compañero que la tuvo, ya saben que es una lesión bastante seria. Y una vez entonces que está hecho el diagnóstico, ¿llega el momento de tratarlo? ¿Cuáles son las distintas opciones disponibles? A día de hoy la cirugía la dividimos en varios tipos, según donde extraigamos el injerto, que pueden ser de los tendones isquiotibiales, del tendón rotuliano o cuadricipital. También podemos clasificar según el material que usemos para fijar ese injerto. Y después un grupo muy especial y que está creciendo mucho son los niños, que tenemos que intentar evitar la zona de crecimiento al hacer esos túneles para albergar el cruzado. La recuperación. Hablaba hace un momento de unos seis meses, pero es tan terrible como aparenta. Sí, es una recuperación difícil, sobre todo las primeras semanas, porque el paciente suele ser deportista, tiene una actividad y una vida completa, y los vamos a limitar esas seis semanas con muletas. Podemos realizar esa carga ya de forma inicial, pero le va a costar mucho esa flexión de la rodilla, porque es una cirugía que nos hincha, y más o menos intentamos decirles que tenemos que dejar esas muletas a las seis semanas. A partir de ahí empezamos una recuperación poco a poco, primero con bici estática hasta los dos meses, hasta los tres más o menos podemos hacer bici elíptica y un poquito de remo, y a partir de ahí es cuando ellos ya empiezan a ver esa luz y empezar ya a salir al campo, a hacer un poco de trote y el mantenimiento muscular. Me comentaba el doctor fuera de cámara que parece ser que una época muy propensa para que intervenga a pacientes con este tipo de rotura del ligamento cruzado anterior se da ahora, y sobre todo entre esquiadores, ¿no? Sí, efectivamente. En los meses de febrero y marzo es uno de los repuntes de estas lesiones, porque los esquiadores tienen un porcentaje muy alto de lesión, y son también pacientes que a veces nos cuestan un poquito más porque suelen ser más amateurs, no son tan profesionales, y la recuperación a ellos nos cuesta mucho decirles y que estén constantes en esa recuperación, que es una cirugía grande. Claro, con lo cual, en el deportista siempre la recuperación es más rápida que una persona que hace a lo mejor un deporte ocasional o de temporada. Sí, sobre todo porque son mucho más insistentes, tienen ese objetivo que habitualmente le ponemos de seis meses, y son muy constantes, muy trabajadores, tanto mental como físicamente, y quieren jugar lo antes posible. El deportista es de otra pasta. Un ejemplo, por ejemplo, es el portero de Villarreal, Sergio Asenjo, que superó cuatro roturas de cruzado, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque me imagino que casos como este los hay contados. Sí, cuatro roturas son muchas roturas para un jugador, claro que tienes que ser muy fuerte mentalmente para poder asumirlas, ya quitando nuestra parte quirúrgica, que también obviamente tenemos una dificultad técnica muy grande para afrontar esa cuarta, pero sobre todo el propio paciente. Ellos físicamente lo pueden aguantar sin ningún problema, pero mentalmente son jugadores que con una segunda, una tercera, a veces ya dejan esa actividad. El doctor Gallego, no sé si esto se puede decir, pero creo que es un poco tarde para preguntarlo, pero se dedica, forma parte del equipo médico de algunos clubes, ¿no?, de fútbol. Sí, formo parte junto al doctor Marque, que es el jefe de los servicios médicos, tanto del Santiago Futsal como del ASD Compostela. Bueno, con lo cual el doctor Marque y usted cuidan de la salud deportiva de nuestros jugadores y lo que está claro es que, bueno, pues si tienen que acudir al doctor Gallego van a estar en muy buenas manos. Le recuerdo que está en H&M Rosaleda desde hace casi tres años. Casi tres años, sí. Mejor que no se rompan nada y que no te dan que ir a verlo, pero bueno, en ese caso, bueno, siempre estará disponible. Muchas gracias, doctor, por venir. Muchas gracias. Lo invitaremos en otra ocasión para hablar de más temas que yo creo que su especialidad da mucho de sí. Muchas gracias a ti también.